del país. En el caso de que ella era víctima, por ejemplo, nunca cuando ella fue víctima, como lo es, víctima de violencia de género, nadie planteó eso. Ahora se plantea esto y se le quiere dar un boom al caso diciendo, ah, pero mira, tiene entrada y salida del país. Obviamente que tiene entrada y salida porque ella es artista. Cortes, ¿por qué se realizó la audiencia en la celda donde se encuentra Marta? Por las mismas razones que yo te estoy explicando. Ella está ahora mismo en una situación médica delicada y nosotros entendemos que incluso ni se debió conocer. Entonces, a la magistrada jueza ver la situación de ella, delicada, decidió ir a audiencia allá abajo. Entonces, solamente por eso debió aplazarse la audiencia, entendemos nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los abogados de Marta Heredia, Pantaleo Mieses y Félix Portes. Recordar de que la audiencia fue aplazada hasta nuevo aviso y decir además de que en horas de la mañana también había sido aplazada para las 12 de la tarde. Se tuvo que realizar en la celda donde se encuentra Marta Heredia por asuntos de que ella se había quejado que se sentía mal de salud. Es todo lo que tengo desde la Fiscalía de Santiago. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias.